Buenos días compañeros de Tegucigalpa, bueno ya estamos de nuevo completamente en vivo desde la primera calle, estamos ya frente al Hotel Sula. Estamos frente al Gran Hotel Sula cuando en ese momento pasa la gente del Citragénesis. Hoy es importante la participación de ustedes en esta marcha tradicional del Día del Trabajador en Honduras. Así es, por nuestros derechos, por nuestro futuro, por nuestros hijos. ¿Cuántos forman parte de este sindicato? ¿Cuántas personas? Bueno, somos un total de 260 personas. ¿Todos se presentaron a la marcha? No, no todos porque hay emergencia. Pertenecemos al Grupo Global Ennice del Catec. ¿Cuál es la principal consigna en este Día del Trabajador? No somos máquinas, somos personas con derechos. Bueno, no somos máquinas, somos personas con derechos. Esa es la principal consigna de los trabajadores en San Pedro Sula, de los distintos sindicatos que están hoy pasando por la primera calle. Amigo, cuénteme, hoy en el Día del Trabajador, la gente de su sindicato, pues, participando en esto que es una tradición. Así es, sí, estamos participando, apoyando siempre todos los sindicatos. ¿Viene con sus hijos, anda con toda la familia? Aquí andamos, los niños. ¿Preparados con agua y todo por la calle? Todos andamos, agua, andamos todos. Medicamentos. ¿Andan medicamentos y todo? Medicamentos, alcohol, espadagrapo, gasas, todos andamos ahí, agua, refresco, pues, de aquí vamos a celebrar juntos con todos los trabajadores. Bueno, lo importante es que se ha hecho en paz completamente, no ha venido nadie con el ánimo. Eso es lo mejor, eso es lo mejor, que se está manifestando la gente, pero en paz, porque no queremos violencia, lo que queremos es en paz, todo, que trabaje en paz. Bueno, muchas gracias. Uno de los miembros de este sindicato, sindicato de la maquila hondureña, sí, el sindicato. Hoy también hemos visto muchas pancartas alusivas a Doña Berta, también a otros empleados de sindicatos que han desaparecido. Por ahí les comentaba que se nos acercó un ciudadano denunciando que le habían diagnosticado cáncer de recto y que por lo menos lo habían despedido y no le habían dado nada. Tal vez podemos platicar con alguien del sindicato y nos puede hablar sobre esta marcha, sobre las principales consignas que se manejan ese día al trabajador. Las principales consignas es que los trabajadores de la maquila estamos ganando salarios mínimos, es una falsa de este gobierno que está dando viviendas, eso es pura mentira. O sea, ¿cómo le van a dar una vivienda a una persona que gana 1.375 a la semana? O sea, este gobierno es un gobierno corrupto que hay en este país, por eso estamos acá presentes este primero de mayo manifestando. La juventud necesita estar unida en este país para darle lucha a esta guerra que tenemos con este presidente. ¿No importa la calor, no importa nada? No importa nada, yo creo que los trabajadores hemos entendido que solo la unidad los puede sacar adelante. Una buena cantidad de personas se ha visto, se esperaba que no hubiera mucha gente en la marcha. Se esperaba que no hubiera, pero usted puede ver que el pueblo se está manifestando, hemos crecido como red de sindicato de la maquila, aquí estamos presentes. La CGT es la organización que los ha representado y los sigue representando en este país. Luis, bueno, muchas gracias amigos, su nombre es Luis Chávez. Luis Chávez, gracias Luis Chávez. Por ahí atrás también se escucha una banda de guerra, ya creo que esta sería la segunda de esta manifestación, de esta caminata que realizan todos los trabajadores este primero de mayo. Y que van en este momento ya casi llegando al estrado principal, hay una tarima que se ha preparado diferente a otros años, porque otros años se ha visto un poco de más, un escenario mejor arreglado. Hoy pues vemos un escenario un poco más modesto, pero lo importante es que la gente ha dicho presente, red de sindicalistas contra la violencia antisindical. Por acá sindicato de trabajadores de la empresa Estreslin Central América, CDRLSV, y la mayor parte de los empleados por aquí son empleados de maquila. ¿Alguien del sindicato que se acerque por acá? No somos máquinas, somos personas con derechos, la principal consigna. Sí, ese es el objetivo que nosotros tenemos como empleados de una empresa maquiladora aquí en este país y queremos que se nos reconozcan nuestros derechos. Por eso que estamos aquí en esta lucha hoy y apoyando a todos los sindicatos y a los trabajadores de este país. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Dígame amigo, dígame. Bueno, mi nombre es José Melvin Alberto, soy de la empresa Estreslin Central América. La marcha de este primero de mayo, por ser día del trabajador hondureño, estamos protestando por la mala administración que hay dentro de la empresa, ya que nos miran con, como le dijera, como bichos raros, digamos. Los tienen aguantando hambre, con bajos salarios, altas jornadas de trabajo, unos bonos, unas metas de producción inalcanzables. Lo cual pues nos tienen, como le dijera, la empresa, los dueños son unos dueños ingleses, ellos venían con buenas expectativas para el trabajador. En cambio la administración hondureña es la que nos tiene, los que los tiene aguantando hambre. Y nuestra protesta es, si exigencia como empleados organizados, ya sindicalizados, exigimos más que todo una nueva gerencia administrativa dentro de la empresa, porque es la que nos tiene en la bancarrota, comemos aguantando hambre. Bueno, ahí van los empleados, ya corriendo aquí todo el mundo para llegar al estrado principal y escuchar las palabras de los principales directores, de los sindicatos que van a manifestarse en este momento en el estrado principal. Bueno, compañeros, después de este contacto en vivo desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al estudio principal en Tegucigalpa. Buenos días.